Este taller pertenece a la Casa de la Cultura, a la Municipalidad de San Bernardo y funciona los días viernes. Están invitados todos a que se desarrollen ustedes mismos como la capacidad que tienen de artista, porque todo ser humano tiene la parte artística oculta, pero no encuentran un lugar donde ir porque además son talleres muy caros. Aquí se les dan un taller gratuito. Están invitados los días viernes, de las tres en adelante, pero la gente puede venir también los otros días porque los trabajos son muy lentos de construir.